Hola a todos, ¿cómo están? Creo que muy bien. Muchas gracias Jonathan por invitarme a este webinar. Quiero compartirle a Alberto, a André y a Roberto, que son los que están conectados con la mayor experiencia y conocimiento posible. Les cuento un poco rápidamente de mí. Si me escuchan mi acento raro, no soy venezolano, no soy cubano, soy colombiano. Soy colombiano de la costa, por eso tengo este acento un poco más marcadito, diferente al que conocen de la serie Seguro del Arco, con los paisas. Soy ingeniero de sistemas, tengo más de 10 años ya de experiencia en software empresarial, trabajando sobre todo para compañías de sector online gas, haciendo software industrial para procesos industriales, software para interacción con clientes, pero software más que nada orientado a la parte empresarial. Actualmente soy con el CEO de la compañía en la que trabajo, que es FIBA, pero a pesar de que estoy en una posición más administrativa, me encanta mucho la programación. De las tecnologías que más me gusta o con las que más trabajo son estas que ven acá, C-Chart, Microsoft, ASP.NBC para el desarrollo de aplicaciones web. JQuery, ya saben que no he usado todo el desarrollo web. Un poco de Java para el desarrollo en Android. Algunas cosas que he hecho en Node.js. Bootstrap, ya saben todos los responsables de bootstrap. Un poco de iOS con Swift y en S-Code. No me gusta nada de Ionic, ni Xamarin, PhoneGap. Me gusta más lo nativo. Visual Studio, Visual Studio Online, que es donde principalmente gestionamos nuestras versiones de código. En bases de datos, trabajo mucho con SQL Server. He trabajado con otras, pero no, con la que trabajo acá. Parpes de Google, para notificaciones y algunas bases de datos no SQL. Y en la nube, pues trabajo mucho con Azure. Es lo que vamos a ver también un poco hoy en la demo que quiero hacer. Así que la nube. La verdad es que considero que la nube ha habilitado la posibilidad de muchos emprendedores a poder llevar a cabo la implementación de sus aplicaciones. La verdad es que no me imagino unos años atrás el startup de Google, por ejemplo, instalando sus propios servidores inicialmente para poder testar sus servicios en su aplicación. Es algo que es impensable y que hoy con unos clics, como les quiero mostrar, van a poder rápidamente tener un sitio corriendo. Con un costo, con un bando de ancha impresionante y a un costo muy accesible y que creo que muchas compañías están comenzando poco a poco a adoptarlas. La nube ya tiene más de 10 años en el mundo, en el contexto, pero creo que poco a poco comienza a aterrizarse y a colocarse un poco más fuerte. Al tema con las compañías cuando hablan de la nube, una anécdota muy curiosa que me pasó hace poco en una reunión con unos clientes, una solución que tenemos logística, me preguntan, y si unos hackers rusos intentan filtrar la información y meterse en nuestros datos, es normal, sobre todo con todas las cosas que han pasado con estos ransomwares, con las filtros de fotos de estrellas de la nube de Apple. Es normal que tanto empresas chicas como grandes tengan miedo de adoptar la nube. ¿Cuáles son los principales miedos que tienen al momento de adoptarse a la nube? Uno es la seguridad, como les comento. Otro, un miedo a perder el control. Miedo a atarse a un solo proveedor. Y miedo a gastos no proyectados. Quiero una presentación un poco, abordar estos cuatro puntos, y ver cómo podemos, de alguna manera, darle la vuelta, y tratar de darle confianza al cliente, y que realmente ellos vean que el beneficio del costo, y de reducir los costos, sobre todo de mantenibilidad. Vale la pena asumirlos para mostrarse en la nube. Muy bien. Primero, hacer un poco como de ver los diferentes tipos de modelos de nube que hay hoy en día. Lo normal es lo que las empresas tienen hoy en sus servidores, que es el concepto de on-premise, es donde ellos administran, administran la red, administran el storage, administran los servidores, administran la visualización, administran las actualizaciones de esos servidores, administran un visto, si tuvieran alguna interconectividad, administran el runtime que está incorriendo, ya sea de Aventing, o ya sea de qué punto de agencia, framework como tal, administran los datos de todas esas aplicaciones, y administran las aplicaciones personales. Este, digamos, es el extremo en donde muchas empresas que tengan inversión de infraestructura apropiada hoy, están. Y es, yo me atrevería a decir que hoy, que las empresas más grandes, por todo en México, están en este escenario, en un 80% por lo menos. Lo que quiere decir que hay una gran oportunidad de migrar algunas cosas, algunos procesos a la nube. Luego viene un punto de medio que es el infrastructure as a service, donde ya comenzamos a administrar un poco menos. En este caso, nos delegamos la red, el storage, el servidor físico como tal, la virtualización como tal, a nuestro teléfono. nube, ¿sí? ¿Como cuál? Es como una máquina virtual. Una máquina virtual, nosotros vamos a tener la capacidad, pues, de administrar el sistema operativo, administrar un poco los medios que estén en ese sistema operativo, a decidir qué runtime queremos correr, si queremos correr. Un OGE, un PTP, un servicio Windows, lo que se nos ocurra, administrar nuestros propios datos y nuestros aplicativos. Obvio que entre más delegas, vas perdiendo un poco de control, ¿sí? Pero vas ganando. En este caso, es el punto de entrada que se recomienda para muchas empresas que quieren comenzar a involucrarse en una nube. es crear una máquina virtual donde comienzan a mirar algunos procesos o a probar, hacer algunas pruebas de primeros pasos para adoptar la nube. Luego están los catáforas a service. ¿Como cuál? Como un al service, un website donde solamente puedes ejecutar, digamos, un DHT o donde puedes ejecutar un .NET o donde puedes ejecutar una aplicación Java. donde tu producto de nube va a administrarse tu software runtime, el media web operativo, la digitalización, todas las... No te tienes que preocupar de que si el servidor tiene que hacer una instalación de sistema operativo, te vas a perder la continuidad de tu servicio. Este, para mí, es mi favorito, sobre todo porque ya cada vez más los proveedores de nube hacen que la apertura de sus catáforas se hacen más abiertas. Por lo general, hay restricciones entre tener una máquina virtual corriendo un SQL Server, por ejemplo, donde puedes hacer, configurar y tener acceso a todas las funcionalidades que trae como tal el SQL Server, a diferencia de el SQL Server Azure, por ejemplo, hablando de Microsoft, que tiene restricciones de funcionalidad. ¿Por qué? Porque están ofreciendo algo donde ellos le garantizan una mayor continuidad. Pero poco a poco yo siento que le están liberando y le están abriendo más funcionalidades acercándolo a lo que fuera un SQL Server instalado en un servidor. Y luego tenemos software as a service, que son ya más aplicaciones donde ya casi que no tenemos ningún control más que de los datos que estamos operando dentro de esa aplicación. Un ejemplo, no sé, puede ser el mismo Visual Studio Online o puede ser un SAP en la nube, puede ser un CRM como Salesforce en la nube, alguno de los sistemas de Oracle, que nos permite despreocuparnos, que nos permite a las empresas despreocuparse de administrar nada. Y lo único que quieren es la funcionalidad corriendo, pues obviamente lo que va a pasar es que nos vamos a atar ahí sí a ese aplicativo y vamos a depender del ciclo de actualizaciones que tenga este software con las ventajas y desventajas que esto implica. ¿Ok? Ahora quiero hablarles un poco de los principales vendors que hay hoy en día en el mercado. Está claro que más fuerte hoy en día es AWS de Amazon. Personalmente no me gusta mucho, tal vez porque soy un poco muy mal acostumbrado con Microsoft donde las cosas tienen un poco más de facilidad en implementarlas. Las experiencias que he tenido con la nube de AWS siento que tienes que hacer todo muy manual y te cuesta un poco a veces en tener implementado algo rápido. Pero hoy por hoy es la nube más grande. Gartner su análisis que hizo los coloca muy por encima de los demás. Luego yo colocaría la nube de Google que viene apostando también muy fuerte y luego pondría la de Microsoft. Salesforce es muy fuerte pero aparte de un CRM y si provea algunos servicios de plataforma de software service pero hoy está muy enfocado en la parte de su software de software service en su CRM y otras soluciones. Y otros que vienen pues ahí en la empuja Grevinware, IBM, Oracle, SAP, HP. Pero los tres jugadores más importantes que la experiencia que tengo que está muy bien colocada son Amazon, Google y Microsoft. Muy bien. ¿Cuáles son los recursos más populares para implementar soluciones en la nube? Como les decía la VMware es lo primero es crear una VMware donde tiene acceso al sistema operativo como si fuera computadora pero en la nube donde pueden hacer muchísimas cosas nada más. luego de eso pues obviamente están las bases de datos yo la apuesto mucho en las bases de datos como plataformas a service donde nos olvidamos de la mantenibilidad y nos jugamos en la lógica o en la funcionalidad que se quiere desplegar a los usuarios. Algo que usamos mucho también son los Blob Storage que sirve para almacenar los archivos imágenes para hacer colas algunas personas guardan imágenes en la base de datos nosotros consideramos que es una mala práctica y por eso adoptamos soluciones como los Blob Storage donde los costos de almacenamiento son muy muy accesibles este informe es muy bueno las reglas que puedes agregar de seguridad de escriptamiento son excelentes es una solución que recomiendo mucho cuando tengan alguna aplicación móvil que quieran hacer donde quieran almacenar imágenes videos etcétera los Blob Storage son un aliado importantísimo. Luego los Push casi todas las aplicaciones mobile hoy Push & Push las soluciones de nube como Firebase o la de Azure nos ofrecen algunos Notification Hubs donde pueden concentrar el envío de notificaciones desde un solo lugar yo lo recomiendo también mucho hay veces que la gestión de los Push pareciera algo muy sencillo pero tiene su complejidad y con la ayuda de los Notification Hubs sube un poco luego está Visual Studio Online o puede ser Jira o puede ser GitHub para la gestión de códigos y la gestión del ciclo de vida del proyecto con un software as a service de las cosas más populares que hay y por supuesto bueno los App Services o entornos de ejecución de aplicaciones ya sea en .NET ya sea Java etcétera donde no necesitan una máquina virtual para correrla sino un ambiente controlado donde fácilmente puedan implementar la solución código o lógica que necesiten el negocio ¿no? muy bien ahora volviendo un poco a la pregunta de las que estaban de tener una variabilidad de costos o no tener claro que tanto van a gastar yo les quiero presentar estas cuatro variables que hemos identificado que son las más importantes a tener en cuenta en el momento de estimar más o menos cuánto van a gastar en la nube yo el ejercicio que siempre le hago a los clientes es primero preguntarles cuánto cuánto les cuesta un internet dedicado que vaya a suplir ¿no? la necesidad de conectividad que tienen para el negocio un internet dedicado voy a decir un número un poco no aleatorio pero no tan preciso puede costar hasta 10 mil pesos mensuales una conectividad de 10 megas de subida y bajada que sea empresarial ¿no? que sea dedicado y que garanticen una mayor conectividad entonces el ejercicio que yo le hago a los clientes siempre es partir de ese primer punto ¿qué se puede hacer con 10 mil pesos en la nube? la verdad es que se puede hacer mucho pero entonces lo primero es tener claro cuál es el volumen de usuarios que tiene ese proceso de negocio de esa aplicación que va a soportar en la nube ¿no? tratar de medirlo por lo menos tener claro cuántos usuarios más o menos luego es la eficiencia de la arquitectura o de la solución de software que se está implementando este yo creo que es el punto más neural también creo que con con una arquitectura muy muy eficiente se puede hacer mucho luego es también entender un poco el tamaño de los archivos o registros en base de datos que se vayan a manejar una vez que ya se tiene pues la solución un poco ya desarrollada e implementada o se puede tener claro más o menos el tamaño de los registros y se puede medir qué tan grande necesitamos que sea la base de datos cómo va a crecer esta base de datos en el tiempo cuál es nuestra idea de retención de datos que también en el tiempo las bases de datos comienzan a crecer a crecer a crecer y puede ser que no se necesite toda esa información siempre en línea y que se pueda tener un plan de respaldo o un plan de retención o eliminación de datos o de pasarlos a otro blog de storage donde no se requiera la información siempre caliente y otro factor que también juega un poco no tanto esto yo creo que es el menor es el tiempo de contratación algunas nubes ofrecen descuentos a tener una contratación digamos anual en lugar en lugar de un payage de vote que es por hora o por días incluso algunos ya se están bajando a minutos de uso le dan descuentos a los clientes si tienen una contratación si ya tú tienes una previsión de un año de uso de el sistema ¿no? entonces estas son las cuatro variables que les aconsejo revisar analizar para que comiencen a tener una idea de cuánto va a gastar su cliente en la nube o ustedes en testar app que estén pensando ¿no? hay algunas herramientas que sirven mucho para calcular esto el mismo Microsoft tiene una calculadora de precios donde ustedes pueden ir agregando y sumando algunas cosas y que puedan ir más o menos viendo cuanto les va a costar de nuevo quiero hacer un poquito de énfasis en la arquitectura creo que muchas muchas empresas o muchos desarrollos de software lastimosamente por Mura no no tienen una arquitectura de desarrollo muy sólida y además es claro que una arquitectura sólida es como en lugar de pegarle con esos globos a una madera con la tierra lo vamos a lograr excelente entonces tenemos casos de éxito de algunas implementaciones en la nube que con menos de 100 dólares al mes soportamos procesos que generan más de un millón de registros diarios y son muy eficientes en la manera en que operan esa arquitectura entonces si les invito a que lo tengan muy 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 presente para que para que cuando estén desarrollando cuando estén diseñando la solución que estén pensando llegar a la nube siempre piensen cualquier mal diseño cualquier mala decisión al final nos va a impactar en costos sobre todo si es una startup que esté escribiendo en el tab entre más eficiente sea la aplicación menos va a gastar y más probabilidad de tener éxito ganado obviamente hay que encontrar un equilibrio con gusto los que tengan duda al final también les puedo compartir algunos tips de una buena arquitectura sobre todo en acceso a datos en la comunicación de internet con la base de datos tenemos mucha experiencia en esa parte luego volviendo también al tema de costos muchas muchas nubes tienen herramientas de load test ¿qué les va a permitir esto? poner a prueba realmente la arquitectura y la diseñaron y contribuyeron permitiéndoles probar si ustedes ya tenían previsto que el número de usuarios era 100 que ustedes puedan correr entre 200 usuarios tratando de emular las transacciones o las acciones que estarían haciendo esos usuarios en la aplicación esto les va a permitir encontrar muchísimas cosas como incluir encontrar por ejemplo si tienen deadlocks en la base de datos si los tiempos de respuesta una vez que la aplicación ya está con muchos usuarios trabajando comienza a decaer drásticamente si la memoria de servidor se dispara porque pueden que estén haciendo una mala de lo que es de la memoria en fin yo creo que esta es una herramienta muy 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 valiosa que nos da el tiempo acá en la sesión vemos de hacer un pequeño load test desde Azure es muy sencillo de hacerlo les recomiendo que si no conocen ninguna herramienta que comience a mirarlas porque la verdad es que si si les va a ayudar prever llegar a un sitio de producción con una aplicación que comience a tener caídas o que no tenga performa inesperada por los usuarios otra cosa que los usuarios hoy sobre todo cuando son usuarios de una app son muy exigentes una app que performe lento o una app que tenga errores está condenada a fracaso los usuarios son demasiado exigentes hoy a menos de que la app sea algo súper novedoso o muy vital sabemos que si sale un error la desinstalamos pero la app per se sola no es nada la app funciona con una conectividad con un backend que de pronto puede que tengamos un frontend en android en ios o web a veces muy bueno pensando que se había hecho en angular por ejemplo que se había desacoplado mucho del backend pero que nuestro backend no esté correspondiendo correctamente con la funcionalidad entonces para mí está una herramienta muy poderosa a la cual hay que saberlo usar y saberle provecho ahora sí un poquito de seguridad yo creo que esta es la principal preocupación del estudiante y la principal barrera con la que nos hemos encontrado nosotros en que una empresa quiera montarse la nube incluso el costo a veces no le importa es su principal preocupación de la seguridad también yo le digo a mis clientes que los que quería robar ya los robó por eso cuando son empresas muy grandes que tienen contratistas y que tienen muchísima gente seguiendo en su intranet información yo creo que es más fácil vulnerar sistemas desde dentro de una organización y que fuera es más difícil pero bueno algunas herramientas que hay hoy como para que ustedes puedan darle un poco más de tranquilidad primero son los pagos todas las soluciones que ustedes implementen tienen que tener un pagos correctamente implementado ya sea que desde la base de datos le configuren algo que aquí les muestro porque Pablo como lo trae el configurador aquí es un ejemplo que vemos que si son IPs que estén fuera de los servicios de acceso no se puedan conectar con esa base de datos obviamente las políticas de tener una buena contraseña luego está un poco aparte de lo que es la seguridad y luego es el celo por información ese es otro de los grandes miedos que tienen las empresas de sus datos que son muy celosos y está bien hay muchas técnicas de encriptación de bases de datos incluso los mismos bloques storage de las imágenes se pueden encriptar muy fácilmente y también se pueden agregar más tics son una semi encriptación sobre la información y evitar luego usuarios que no sean administradores en la misma base de datos tengan la capacidad de leer información sensible como por ejemplo el número de seguro social o el número de teléfono de empleado el número de la dirección de una persona tics luego está a través de la conectividad si se requiere hacer una conexión entre servidores o un primer que estén en la empresa con el mismo Azure o con otra nube existen soluciones de VPN donde se puede cifrar todo el canal de comunicación y a través de un tines privado obviamente esto es mucho más costoso y tiene más restricciones también este tema de autenticación de dos factores yo lo veo también muy importante sobre todo para los administradores de la nube no somos 100% libres de que nos hagan un phishing o de que nos roben el celular o de que alguien de nuestra confianza hace a nuestras contraseñas recomiendo mucho el tema de configuración de dos factores y otro tema también digamos que no no es tanto de configuración o diseño más bien este diseño es el tema de los inyectos tener mucho cuidado con la arquitectura que tengas justamente que no permita de la web de manding inyectos que permita que se ejecuta en sentencia en la base de datos o en el mismo sistema operativo tratar de por eso a mí me gusta mucho una arquitectura más tipada una arquitectura más atada por ejemplo a tener toda la lógica de negocios en el sector pro civil que disminuyan la posibilidad de que este tipo de problemas más incluso que haya incertidumbreciones de javascript por ejemplo también hay también hay mucho en la arquitectura que va a aportar mucho en que realmente la solución que ustedes están implementando sea robusta y que sea segura y sobre todo que no sea vulnerable a la solución de información que no otra cosa por lo que yo creo que microsoft también comienza poco a poco a sumar más abiertos en su nube y es que muchas de las soluciones o las empresas están basadas en que todos sus computadores tienen windows y que muchos de ellos tienen un active directory ¿no? hoy microsoft ofrece la posibilidad de sincronizar el active directory que tenga una organización para la interminación en sus aplicaciones que tengan locales poder también hacerlo para aplicaciones o soluciones que se definen en la nube esto me invito a que lo revisen yo creo que tiene también mucho valor cuando quieren convencer también un poco a los estudiantes de que de una transición fácil no es lo mismo a implementar soluciones que van a requerir que tengas otra contraseña que tengas otra gestión de usuarios a mantener la misma gestión de usuarios que se tenga con el active directory y poderla tener de alguna manera interconectada con tus soluciones de la nube eso me parece que suma bastante bien entonces que es lo que les voy a mostrar rápidamente en la demo es como crear una suscripción de Azure que creemos un sitio web este sitio web por lo menos va a tener un catálogo donde se pueda dar alta baja y modificación de registros cómo configurar el connection string es muy fácil para que vean dónde se configura el firewall de la base de datos algunos trucos de precios y trampitas que tiene Microsoft cómo evitarlos si nos alcanza vemos un ejemplito de mascaramiento dinámico cómo poner el sitio ya disponible en internet vemos si podemos ejecutar un test load y vemos algo que se llama Application Insights que es una herramienta muy poderosa la usamos mucho para ver cómo está funcionando en tiempo real la aplicación qué respuestas qué peticiones están haciendo qué sesiones están habiendo qué dependencias está llamando está muy muy bueno muy bien entonces le puedo compartir mi pantalla y les decía lo primero es dirigirse a Azure.com es el ejemplo que vamos a hacer lo segundo acá pueden ver todos los productos que ofrece Microsoft les decía las máquinas virtuales los Azure Service algo nuevo que viene que viene que se llama Functions los Batch que se quieren ejecutar muchas máquinas virtuales para digamos por ejemplo hacer un proceso de renderizado de un video en los Batch que pueden hacer las soluciones de redes que ellos tienen que es sus redes virtuales su balanceo de carga la VPN que les decía pueden comprar TNS los compres de River Network que son muy muy valiosos para cuando quieren por ejemplo tener archivitos físicos de los Javascript o no sé los CSS de su sitio web lo pueden hacer con un compre de River Network que lo utiliza un caché los indicadores de tráfico las soluciones de storage que les decía los blog storage las colas archivos de disco otras soluciones que ellos tienen un poco más para gestionar muchos volúmenes de datos de data lake las soluciones mobile que ellos integraron todo en algo que se llama los app services para soluciones web mobile lógica y apis todo es al final un app service por ejemplo si quieren hacer un servicio de broadcasting o streaming lo pueden hacer con los media services que tiene aziz también está muy bien no sé por ejemplo los que saben los de chivas tv que tuvieron tantos problemas no sé si que no usaron algo como este los contenedores que están muy de moda yo no les tengo mucha fe pero bueno aziz los ofrece las bases de datos que les decía el sql aziz también hay mysql hay data warehouse para muchos a grandes tamaños de bases de datos esto es una base de datos que tiene microsoft que es documental esto es como un visionario muy rápido una caché de radio también es buenísima cuando tienen instituciones que pueden cachar mucha información de forma impresionante análisis de datos microsoft tiene una solución muy interesante de una chica de un institución de influencia artificial o estén dando opinión microsoft también le está apuntando mucho a esto yo creo que ahí ching lleva la bandera es el google está muy fuerte con sus servicios pero yo creo que si vas a montar toda tu solución de nube con un proveedor es más fácil que tus otros procesos de análisis también estén ahí mismo para que tu latencia y tu transmisión entre diferentes datacentes sea la mejor posible para soluciones de IoT que por ejemplo dispositivos que estén generando millones de datos de información por segundo hay una arquitectura que se llama arquitectura lambda donde puedes en una parte del lambda recibir toda la información caliente que necesitas procesar rápida y en otro lado del lambda y como siempre quieres ir enfriando también hay mucho interesante azules tiene ya también bots muy interesante eso está con skype pueden crear algunos bots creo que framework todavía le hace falta mucho para desarrollarse lo siento muy difícil todavía de alcanzar una funcionalidad mínima esto de computer o community services también está muy interesante visión artificial quieren hacer análisis de reconocimiento de OCR de reconocimiento espacial búsqueda de BIM si quieren traducir texto a voz o voz a texto con esto también está muy bueno temas por acá interesantes bueno los mythification hubs que les decía acá están lo que les comentaba también del Active Directory y de la identificación múltiple ya lo pueden encontrar las herramientas para desarrolladores que les decía Visual Studio LinkedIn Services donde pueden tener el ciclo de vida de esta aplicación los Application Insights ahorita los vamos a revisar si me vas por acá interesante y bueno vámonos entonces ahora si vamos a crear mi primer sitio entonces le dan ustedes acá en Empezar Gratis aquí les van a regalar 170 euros le dan acá otra vez en Empezar Gratis y les va a pedir una cuenta yo ya creé una cuenta de ejemplo de esta de CG de Tampus pero bueno ahí le dan todo el proceso a la que se la sección una vez un poquito la cuenta le dan una cuenta ahí crea tu cuenta y después le va a pedir que llene una información de su teléfono le van a mandar un código y luego tienen que tener una tarjeta de crédito la tarjeta de crédito no le van a cargar nada a menos de que ustedes actualicen la suscripción ya a un Payout ok pero bueno aquí vamos a a volver y vamos a iniciar sesión como tal ya en el portal esta es la cuenta que se ve para el ejemplo y aquí tienen todo el portal como tal de de donde ustedes pueden dar de alta sus diferentes soluciones ¿no? les decía abajo en crear bases de datos sitios web en el ejemplo vamos a crear un sitio web que es una service que tenemos que es un note uno dos aquí en la suscripción que es esta la que ya tenemos que es la gratuita la relación gratuita aquí agregan un grupo de recursos que es para que ustedes puedan agrupar es un agrupador nada más de recursos para que si quieren borrar o administrar todo un grupo de recursos que uno se lo ponga a través de ese recurso pueden poner sistema operativo windows o linux vamos a poner acá linux y aquí viene el primer tip de precio interesante por default Microsoft Microsoft pueden crear un plan de servicios que puede ser S1 o S1 en este caso yo ya había creado uno gratis ok entonces cuando lo hagan desde cero les recomiendo que vengan acá en crear nuevo crear un plan se va a llamar otro tip muy importante es la zona en la que ustedes van a ubicar sus servicios ASUS tiene diferentes zonas de operación o sea en Asia en Sudamérica está en Brasil está en tres regiones de Estados Unidos en la East en la West en la Central y South también pero son cuatro nosotros generalmente sabemos que las áreas que nos funcionan mejor para trabajar tipo México y Sudamérica es la East y US porque hay una herramienta para hacer PIN a las diferentes regiones de Asia y esta es la que mejor PIN nos da ok entonces ese es un primer punto importante que ustedes tienen que definir donde quieren poner sus servicios de en que región van a poner sus servicios de NU si van a hacer servicios que van a ser consumidos de México yo les recomiendo el YouTube y luego acá les decía el plan de tarifa si Microsoft por default les coloca este plan de tarifa que si ustedes no se dan cuenta terminan pagando aquí les va a aparecer cuanto cuesta mensual 1500 pesos mensuales un precio súper elevado pero es gratis podemos empezar con lo gratis sobre todo cuando quieran hacer pruebas de desarrollo vamos a coger acá gratis vamos a seleccionar y acá le pueden poner una vez que tenga su application insights activado aquí ya lo vemos vamos a crear nuestro sitio web y ahí dice crear creando ya yo tengo uno creado ahí lo dejamos creando luego si queremos crear una base de datos es fácil vamos acá otra vez en agregar nos vamos acá en storage perdón en database cogemos acá base de datos de SQL ponemos un nombre a la base de datos de Google una suscripción gratuita podemos usar ya un recurso que ustedes ya seleccionaron pueden hacer utilizar una muestra de una base de datos o restaurarla de una copia de seguridad en este caso le vamos a dar base de datos enviados luego acá ustedes pueden seleccionar en qué servidor quieren poner esa base de datos donde no viene ninguno tienen que crear como nuevo, le ponen un nombre acá, le ponen un MSA de login, le ponen una contraseña, y de nuevo, la ubicación, es importante que esté en la misma ubicación en la que va a estar el app service, no tiene sentido tener sitio web en Estados Unidos y poner la base de datos en Brasil, sabiendo que quien se va a conectar principalmente con la base de datos del sitio web. Eso es, es importante que tengamos esto. Y acá viene el primer tema de conectividad. Por default, la base de datos permite que cualquier servicio que esté dentro de su suscripción de ASIC se pueda conectar a la base de datos, sin hacer más nada. Luego hay una opción si creemos que la base de datos sea elástica o sencilla, es sencilla, esto es cuando ustedes puedan tener muchas bases de datos que quieran compartir los recursos, que en el caso de Azure ellos lo que les venden son DPU, que es una unidad de, digamos, de medida de performance que combina memoria, velocidad de escritura en mixto y CPU. ¿Cuáles son los precios? Acá está. Como ven, por default la pone en S3. Una base de datos S3, mensualmente que cuesta, vamos a ver, 2.824 pesos. No tiene sentido. Como les decía, nosotros con una base de datos estándar hemos podido soportar procesos de escritura de un millón de registros sin ningún problema diario. Entonces, para en este caso vamos a usar una BASIC, que es lo que se recomienda para desarrollo. Como ven, Microsoft no te cobra en este caso si tiene 500 megas, 1 giga, 2 gigas en la BASIC, entonces con default es en la 2 gigas para que no tengan los puestos en la BASIC, ¿no? Y cuesta 96 pesos mensuales. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar. La intercalación de la base de datos la dejamos en default. Si fuera una base de datos que necesitará algo en chino o alguna cosa, pues acá se lo cambiamos. Vamos a quedar. Muy bien, entonces ya ahí ya tenemos nuestro primer sitio y nuestra primera base de datos. El sitio que creamos es este que está acá y la cedemos. No tiene nada. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle algo a este sitio rápidamente, ¿no? Entonces acá ya yo había hecho un ejemplo, vamos a hacerlo de cero. Ahora voy a ir al estudio. Y le vamos a dar en nuevo proyecto. Acá en nuevo proyecto, vamos a seleccionar web y vamos a seleccionar web. ¿Ok? Hay uno que es core y es un .NET Core que es algo que está impulsando mucho Microsoft, que es un framework que es open source, donde pueden acceder a código y modificar más cosas. En este caso vamos a seleccionar el .NET Core. 2. Y acá le vamos a decir que use el Application Insight de ese eje de tecnología. ¿Ok? es lo que hace el application inside va a poner unos recursos de telemetry a que estén escuchando y viendo la memoria el tiempo de respuesta de las presiones, por después si hay una excepción la cacha y la manda a este application inside la pared le damos acá en ok vamos a que sea MVC y aquí le vamos a decir que esté hosteado en la nube aquí es una service, puede ser una máquina virtual, pero en este caso va a ser ok aquí nos va a preguntar donde lo queremos poner en este caso va a crear uno por default nuevo, esto lo pueden obviar si quieren usar el anterior y pueden publicar sobre el anterior aquí le vamos a dar que lo publicen acá y vamos a ponerle que tenga también una base de datos vamos a buscar la dirección que tenemos por acá bueno aquí es una base de datos donde podemos publicar Vamos a apagar. Vamos a apagar. Vamos a utilizar Entity Framework. Yo realmente no recomiendo mucho usar Entity Framework. Nosotros preferimos, como les decía, colocar toda nuestra lógica de negocio en el motor de base de datos con el sector civil, con trigue, con índices, y acceder a la base de datos utilizando ado.net, invocando con estos propiedades. Pero en este caso, para hacer algo rápido, lo que hicimos fue crear en Models, creamos una clase que se llama Employee, que tiene una llave, que es ejemplo, VIG, en Entity Framework tienes que ponerle la llave que se llama igual a la clase, como VIG, le ponemos una propiedad que se llama FIFTNAME, otra que se llama LASTNAME, otra que se llama VIG, y FIFTNAME, y FIFTNAME, acá le ponemos uno de Data Notation, que para que se ha requerido el máximo de la cadena de 100 caracteres, este que se ha requerido, este que sea de FIFTNAME, para cuando estén ingresando los datos, nada más que necesitan tipos numéricos o parecidos al número de teléfonos. Luego, lo que hacen es, compilan, tienen que compilar, compilar, para que luego, tenemos aquí que primero, compilar, y luego, lo que van es, van a Controllers, le dan clic derecho, le dan Agregar Controllers, le dan, le dan un scaffolding de, utilizando un controlador MVC, y que te cree la pista. Entonces acá, le hacemos, buscamos la clase, que ya definimos, que es para el plugin, en el Data Content donde él va a conectarse con la base de datos, yo recomiendo siempre también una arquitectura sincrónica, con todo lo que tenga que ver con llamadas a, a base de datos o archivos, ¿ok? Entonces, este, le dan acá, agrega, y esto lo que hace es, le genera este controller que está acá, ¿ok? Este controller que tiene pues ya todo esto, donde tienen la lectura, la edición, la atención de detalles, si lo borremos aquí, ya nos queda poco tiempo, así que voy a acelerar un poquito más. Que vaya rapidito. Aquí tenemos nuestro sitio, y yo lo voy de acá, en el control del templo GIS, verificando que la base de datos exista, si no, la crea, y creo, pero eso no me gusta tanto, porque tiene un poco de control, pero puedes tener cosas muy rápidas. Entonces, tenemos que tener un catálogo funcional. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá este número. Vamos a crear. Y ya está funcionando. Si queremos poner esto en la nube, rápidamente, lo que tenemos que hacer es darle acá, clic derecho, vamos a poner la de Google, clic derecho, publish, acá en el profile, le dan en el Microsoft AdService, ahí seleccionan el AdService donde quieren publicarlo, en la suscripción de ustedes, aquí está, ya que está configurado, el Connection Screen, aquí está, les decía, esto se los carga en automático, si no, ustedes lo pueden pegar, le dan publicar, y listo, ¿qué va a quedar? La misma, pero ya conectada con la base de datos que creamos. Aquí, este es lo mismo, el mismo código, pero ya conectado con la base de datos que está en la nube. Este es lo mismo, el mismo ejemplo. Y listo, vamos a ver la nube. Y les muestro rápidamente los Application Insights. Les muestro rapidito. Si tienen preguntas, como ya se nos está acabando el tiempo de la demo, les aconsejo que las vayan haciendo. Y si no, ya terminamos, lo poquito que nos queda. Bueno, pero les decía, acá los Application Insights, lo que van a poder ver son los tiempos de respuesta del servidor, a qué dependencia está viendo, y con ese sistema van a poder identificar dónde están teniendo los codos de botella, o qué acciones de su aplicación son las que están consumiendo en este curso. Acá está lo que les deseo. Vamos a poder ver cuánto se está en una página a encargar, cuántas solicitudes se hicieron, a qué action se hicieron. Les recomiendo que leen un vistazo muy bien. El tiempo que se lleva con la base de datos, etc. Les agradezco mucho a todos la participación en la webinar. Un gusto para mí compartir mis conocimientos con ustedes. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Jonathan, también. Gracias. 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 Gracias.